La hormiga y el oso hormiguero en De Mal en Peor Esta si que es una hermosa mañana Creo que daré un pequeño paseo por el vecindario Esa hormiga no lo sabe, pero voy a invitarla a desayunar Hey hormiga, un momento, quiero hablar contigo Así que detente Deja de correr hormiga, el ejercicio te adelgazará O será mejor que te coma antes de que pierda demasiado peso Son pequeñas, pero muy sabrosas Hospital para animales, emergencia Es la primera vez que una hormiga sale de mi estómago Pues si no me hubieras comido, no te habría pasado eso Y tú cállate ya, perro Si no te gusta nuestro sistema de vida, puedes irte Es almuerzo ¿Tienen apetito? A ti te traje azúcar para endulzarte el día Este hueso es para ti, perrito Cuidado, no debes morder la mano que te alimenta Un buen plato de potaje para ti Coman bien para que pronto estén sanos y fuertes Espotaje ¿Quién cree que soy, rezo de oro? Yo solo como hormigas, hormigas Y esa es una hormiga No te metes en eso, perro En cuanto a ti, hormigas, se acabaron tus problemas No te comerías a una hormiga con una pierna enyesada, ¿verdad? Descuida, eso no me hará ningún daño ¿Pero qué está sucediendo allí dentro? Me pareció irruido Qué tontería, aquí todo está tranquilo Cállate, no quiero problemas con la enfermera, ¿entiendes? No te metas en esto ¿Oíste, perro? Dije que no te metas en esto Bueno, pues tendré que repetírtelo No te metas en esto O es muy valiente O está muerto Estoy segura de que oí ruido esta vez ¡Silencio, por favor! Recuerden que esto es un hospital ¿Eh? Vaya hospital La hospitalidad que hay aquí hace que me sienta enfermo Mira, hormiga Acabo de inventar un sistema de comunicación entre nosotros Si quieres decirme algo, solo tienes que hablar por este tubo Solo hay una cosa que quiero decirte Eres el más tonto y el más... Siento no haber dejado que terminara de hablar Pero... No pude resistir más Es hora de almorzar Aquí está tu azúcar dulce, querida ¡Oh! Cielos, no está donde habrá ido ¡Oh, no! Esto es horrible Laboratorio de Rayos X Sala de operaciones ¡Qué malo eres, oso! A mí me dolió más que a ti Créeme Me alegra mucho ver que los oyes tan bien otra vez Ahora pueden irse Pero tengan mucho cuidado Sabes, hormiga, te ves muy saludable Es más, creo que subiste de peso Bueno, a empezar otra vez ¡Deja de correr! Ya sabes que el ejercicio te adelgaza Sabes, hormiga, me traes mala suerte Y no me gusta tenerme la suerte Tengo que comerte ¿Otra vez? Sí, otra vez Pero ahora no te me escaparás ¿Y tú, perro tonto y entrometido? No te metas en mis asuntos Disculpe, señor Me equivoqué Lo confundí con otro ¡No te vayas, hormiga! Creo que pronto voy a regresar No te vayas malos No te vayas malos